Te llevo a los deles, yo llegué primero. Sabes lo que piensan tus padres de este, y sabes lo que piensan este de lo que piensan tus padres. Tú lo estás escuchando, tú lo estás viendo. ¡Ay ya! ¿Te puedes callar? Yo me puedo callar, él no creo. Yo estoy callado, él no. Seamos razonables, Amelie, vea. La lógica, el sentido común te dice con quién debes irte. Así es, lógica. A ver qué, no me voy con ninguno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hace parte la explicación? Me voy sola.